He hecho el parguela porque tenía que haber ido... ¡Aaah! Hija de la gran pu... Eh, os comento... ¡Oh, mira! ¡Sale un capullín! ¡Qué mona! ¡Oh! ¡No! ¡Hostia, gente! ¡No me jodas! ¡No me jodas que estaba aquí escondido! He dicho, voy a apagar el fuego... ¡Míralo! ¡Es la tía esta! ¡Con su tarjeta y todo, tío! ¡Llevo media hora! Buscando la tarjeta... ¡Media hora! ¡No! Eh... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, vale, por ahí... ¡Eh! ¡Aaah! Me cago en mi... ¡Hostia puta, ya! No me... No me... No me digas que... ¿Qué era con esto, tío? ¡No me jodas que era con esto! ¡Eh! ¡Triple ahí! ¡Mili pico! ¡Mili pico! ¡Mili pico! ¡Joder! ¡La puta rana esta, tío! ¡De la madre, macho! ¿He gritado los huevos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Le susurra a mí! ¡Ahí va! ¡Que los... ¡Los he pisado! ¡Perdón! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué despachito, eh! ¡Menuda jefa! ¡Somos una pibita, eh! Deberías poder encontrar el video en tu terminal Sí, sí, yo primero voy a darme una vuelta ¡Oh, sí señor! ¡Tenemos a Doña Cojones! Vamos a ver ¿Qué nos deparará esto? ¡Ah! ¡Dios santo, qué susto me ha dado la... ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Ah! ¡Me parto la polla! ¿Tú cómo se ha puesto? ¡Con los pipí! Lo he escuchado para aquí a la derecha, eh ¡Me cago en pu... ¡Ah! ¡Vete pa' casa! Nada, nada, tío Esto es la desesperación Si estuviera última y ta... ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo pillamos! ¡Uh! ¡Sube, por la madre que te parió! Yo creo que no es zona para nosotros, eh Yo creo que todavía no es zona Estamos verdes Estamos verdes En cuanto a todo Escanea, 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 escanea Escanea, escanea ¿Por qué no escaneas? Es mi pregunta, vale, 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 ahí, ahí Escanea, escanea Escanea, escanea ¿Y qué? Se requieren más especímenes No, tío, no me jodas eso Pues tiene que irse por ahí O por aquí No, 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 por aquí ¡No! No, tío, no ¡No, tío, no! ¡Aaah! Qué... Qué rabia, tío Y la fucking capilla ¡No! ¡No! No sé dónde está... ¡Ay! ¡Se va a ir! ¡Iba directo! ¡No, tío, no! ¡Corre! ¡Por la madre que te parió! Nuestro Greystone Pírala, pírala, pírala Ahora, ahora es cuando se convierte en magia esto Ahora es cuando se convierte en magia yin Gente Mira, hola, te saluda con la mano Vale, no me voy a ir para allá ¡No, no, no, no! No, tío, no Venga, vete a cagar, amigo Vete a cagar Vete a cagar ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! ¡Buah, gente! Ha funcionado la ballesta La primera vez que lo hago